Estábamos en la casa, verdad, cuando los policías toda la mañana habían pasado hablando con los Sosa, que estaban en la parte de afuera de la casa. Toda la mañana le habían pasado hablando. Ahí se escuchaban comentarios de los Sosa diciendo que habían llamado a los policías de Buenos Aires en el primer pleito. Y que les dijeron que los iban a llamar en cualquier momento porque se tardaran un poquito. Y así se escuchaban, ellos poniendo de acuerdo, se escuchaban que eran bastante amigos. Cuando ya estábamos ahí, verdad, hablando, estaba hablando con tía, cuando vemos que la señora Sari Sosa ingresa a la casa con la esposa de ir al baño, pero se sabe, verdad, que no hay agua y por lo tanto el baño no se podía usar. Titi, tía Aileen, se lo hizo saber al policía que estaba ahí y el policía no le hizo caso. Y yo lo estaba grabando, yo me puse a grabarlo porque todo eso se dice, verdad. Cuando la señora salió del baño, se dirigió hacia mí, verdad, ella se supone que no puede jamás pasar, ni siquiera ingresar al baño, menos pasar por el medio de la casa. Y en eso ella venía así, se dirigía hacia mí. Pero en eso tía Aileen se levantó de la maca y ella agarró a tía Aileen del pelo y la agarró para afuera. En medio de la maca y la puerta estaba mi chiquito jugando. Esa señora no le importó nada de que si estuviera o no estuviera mi chiquito, lo llevó entre los pies. Y mi chiquito gritaba y lloraba desesperado. La única reacción fue agarrar a mi bebé. No pueden ni ayudarle a tía Aileen. Yo lo único que pensaba era en mi chiquito. En eso la señora sacaron a Titi y me agarraron el celular y me lo tiraron por allá. Yo me iba a devolver a agarrarlo porque ahí teníamos toda la evidencia de todos los pleitos que habían hecho. Pero me jalaban a mi chiquito, una disque maestra que se llama Dinia Sosa Navarro, que en el primer pleito también me había agredido con todo mi chiquito. Me jalaba a mi chiquito tratando de arrancármelo y llevárselo para afuera. Entonces yo decidí que lo primordial, verdad, era la integridad física de mi chiquito. Y salí cuando estaba afuera, los señores, todos esos finqueros, se tiraron encima de nosotros. El que iba ayudándome, el que me protegió en todo el momento fue Leandro, por eso lo golpearon mucho. Y me sacó de ahí como pudo de la casa y me llevó a la patrulla. Cuando estábamos en la patrulla, los mismos policianos nos dijeron que no podíamos estar ahí, que saliéramos. Los finqueros de atrás le gritaban que sí, que nos sacaran. Y esos policías estaban de acuerdo con los finqueros. Nos decían que saliéramos y Leandro les dijo que no, que él sí salía, pero que yo no podía salir de la patrulla. En eso, yo vi como arrastraban a tía Aileen hasta la calle donde estaban esos montos de finquero. Uno se siente impotente de ahí porque yo estaba ahí con mi bebé, yo no podía hacer nada por ellos. A tía Chana las golpearon todas y a Leandro lo agarraron entre varios muchachos a golpearlos en la calle. Y los policías fue que tiraron a mis tías afuera. Los mismos policías los agarraron a todos ellos y los tiraron a la calle. No sé cuál era la idea, se nota de una vez que estaban de acuerdo con ellos en hacer eso. Ya de ahí los policías igual trataban de sacarme de la patrulla, los finqueros. Ya en eso llegó un policía con tía Aileen y la metió a la patrulla también. Y buscábamos a todos, ya ingresaron todos los finqueros con palos y todo eso a golpear. Ya en eso nos acomodamos en la patrulla como podíamos. Pero el que estaba afuera y no dejaban entrar a Leandro. Lo dejaron afuera en la calle y no lo dejaban ingresar adentro, protegerse. Lo dejaron tirado ahí afuera, todo golpeado. Los policías, cuando tía Chana fue a quitarle unas mujeres que tenían a tía Aileen, los policías mismos agarraron a tía Chana y dejaron que golpearan a tía Aileen. Y de ahí nos acomodamos en la patrulla después de todo eso, todos los golpes y todo eso. Y los policías nos dijeron que no podíamos estar ahí. Que me iban a echar el palio a mí porque yo tenía a mi chiquito ahí adentro. ¿Cómo iba a salir si yo finqueros estaban? Estaban con palos y todo y piedras. Y no podíamos salir de ahí realmente. Y lo único que me decían era que salieran, que me iban a echar el palio. Y uno se siente presionado porque para uno lo más importante es el bebé, ¿verdad? De ahí uno se siente tan presionado y tan, no sé. Y nos quedamos ahí y nos decían que saliéramos, que ya en eso decidimos venirnos para acá. Pero tenían que redactar un acta que duraron como... ¿Ustedes tomaron la decisión de venirse? Este... De ahí sí, pero... Más que todo fue porque ellos nos presionaban con eso de... Y de hecho reportaron que había el chiquito. Nos reportaron de que tenían mucho miedo de que llegara el pan y me quitara mi bebé. Entonces, más que todo fue con esa presión, fue que nos hicieron venirnos de ahí. Bueno, muchas gracias.